¿Son cuatro años de que venció el cáncer ella? Sí, se le detecta el cáncer, tenía 28 años, inmediatamente le retiran los ovarios por la paroscopía, se congelan, se le da el tratamiento convencional y viene el tema ahí también del bicarbonato de sodio, totalmente libre de enfermedad oncológica, la anuencia de los oncólogos para que se haga el trasplante y todo esto documentado y con mucha buena comunicación entre París y México. Y de esta forma, una vez que la dan de alta, empezamos con ese esquema de un año, año y medio de preparar este acontecimiento, que es el poder hacer el trámite administrativo para que ella pudiera trasladar su tejido en el tanque. ¿Cuántas horas duró prácticamente el tejido en el traslado de vuelo? Pues, imagínate, 11, 12 horas en el vuelo. Doctor, y ella lo contacta a usted, ¿qué es lo que lo hace usted decidir? Si va, no se ha hecho aquí en Jalisco, pero se va a hacer. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Tenemos cinco años en este proyecto de trasplante de ovario. Hemos andado por todo el mundo, principalmente en San Luis, Missouri y en Bruselas, en Bélgica, para tener las dos herramientas importantes de trasplante de ovario. No obstante que consideramos un poco mejor la vitrificación, en el caso de esta paciente fue con fase lenta, pues sabemos que va a haber muchas pacientes que por ahí tienen congelado su tejido ovárico con fase lenta, pues entonces nos dimos a la tarea de entrenarnos también en Bélgica para tener toda la cobertura de los pacientes que actualmente tienen congelado su tejido ovárico. Yo creo que es muy bonita porque, lo digo con toda humildad, los franceses pensaban en México por el entrenamiento que hemos realizado en trasplante de ovario. En Francia no lo realiza. Siendo ella mexicana, le recomiendan venir a la ciudad de Guadalajara. Ella se pone en contacto con un servidor. Desde hace año y medio estamos con este proyecto, pero todo el cimiento viene desde hace cuatro o cinco años donde empezamos con los entrenamientos. Se pone en contacto con nosotros para, primero, ganarnos confianza, nos visita, viene de Francia, nos visita, la revisamos muy bien, les explico yo cómo sería el procedimiento, conozco muy bien las dos técnicas, las de los belgas y las de los americanos, y una vez que nos ganamos confianza, pues entonces el siguiente paso era transportar el tejido ovárico, que fue una odisea. ¿Por qué una odisea? Porque se subió a un avión con un tanque de nitrógeno. Para todo esto hicimos todo el procedimiento legal, administrativo, desde la anuencia de los franceses, para que nos dieran la confianza, depositando la confianza para transportar ese tejido ovárico a México. Después, para que fuera transportado en el avión, ella no quería venirse en la cabina y su tanque abajo, la verdad no sé cómo le hizo, pero se vino a la cabina con un tanque de nitrógeno. Llega a la Ciudad de México, proveniente de París, y gracias al apoyo de la COFEPRIS, que merecen una mención importante, pues el trámite fue un poco más fácil. No obstante, hubo algunos trámites engorrosos que hicieron que el tejido estuviera uno o dos días en el Distrito Federal. Ese tanque con el cual venía transportado ese tejido, en una capacidad de mantenimiento de nitrógeno, de cien viajes, de lo que estuvo en el DF, pues esos siete días se hicieron cuatro o cinco. Entonces, teníamos la preocupación de que pasara más tiempo y el tejido se dañara. Insisto, mencionaron por ahí que cuánto tiempo puede durar el tejido o el sobro, toda la vida, pero conservando controles de calidad. Si tú dejas un tanque de nitrógeno abierto y no está con nitrógeno, pues esos tejidos pueden perder su vitalidad, esas células. Entonces, llega finalmente a la ciudad de Guadalajara, directamente el aeropuerto viene aquí al hospital, Puerta de Hierro, nuestro instituto, y automáticamente los acogitamos en nuestros tanques. Muy relativos. Ella puede, está caminando, de hecho se le recomienda que camine, mide más molestias porque no fue una incisión, fueron unas pequeñas punciones donde pasamos unos trócares, y por esos trócares hicimos el trasplante. Entonces, están en condiciones bastante buenas, muy optimistas nosotros también, y nuestro primer seguimiento va a ser al mes. ¿Su periodo podría volver el siguiente mes o tendré que esperar? Probablemente, de acuerdo a las experiencias en otros trasplantes en donde he tenido la oportunidad de estar, principalmente en Estados Unidos y en Bélgica, es a los tres a cuatro meses, podrá ser hasta los seis meses. ofrecer la noticia, sobre todo con una trascendencia que rebasa nuestras fronteras, tanto estatales como nacionales, hablando particularmente ahora a nivel Latinoamérica, porque hemos realizado un evento verdaderamente de una magnitud que ustedes podrán darse cuenta enseguida. Desde la apertura del Centro Médico Puerta de Hierro, las principales intenciones han sido la tecnología de vanguardia, pero sobre todo el apoyo a médicos altamente calificados para poner a un Centro Médico Puerta de Hierro a nivel de cualquier hospital de los mejores del mundo. Les puedo comentar que en el área de trasplantes, desde el inicio del hospital, se han realizado ya 227 trasplantes. De ellos, 138 han sido de córnea, 45 de riñón, 4 de médula ósea, 32 de hígado, 3 de corazón, 2 de páncreas, 1 combinado páncreas-riñón, 1 de intestino, y actualmente el que estamos promoviendo, que es un trasplante muy poco común, que requiere, en verdad, de un equipo de tecnología de vanguardia. 3 de páncreas-riñón, 2 de páncreas-riñón, 2 de páncreas-riñón, 3 de páncreas-riñón, 3 de páncreas-riñón,